Estamos en el Centro Cultural Recoleta, hubo un movimiento muy fuerte, una marea feminista que vino y arrasó en la terraza. Tambores en manos de mujeres, fue un evento donde se reunieron 50 músicas, mujeres, artistas de todas las disciplinas. Hubo cantoras, hubo músicas, hubo percusionistas, hubo bailarinas. Y hubo un poquito de todo, un poco de tango, un poco de candombe, un poco de cumbia. Y ahí están las mujeres agitadoras. Pero participaron La Volta en Candombe, Abrazo Abierto, que es por el grupo de folclore, que dieron una clase de chacarera muy linda, donde toda la gente bailó y participó. Bueno, clases de percusión Nati Gallic, las alumnas avanzadas hicieron un show, las tamboras y las mágicas del sur. Como las mujeres siempre ocupamos el lugar de las coristas, las que vienen a ver, que se ponen tal y cual cosa. Pero siempre fue muy difícil entrar en una banda, como siempre fue un sueño, por ahí un sueño concretable de los hombres. Nosotras estamos tomando lugares que no nos están dados, en realidad. Y hoy demostramos, creo, 50 mujeres en una escena, que podemos hacer un espectáculo de calidad, no como algunos que andan diciendo que no podemos. Que podemos tocar bombos, que podemos zapatear, que podemos hacer cosas que usualmente hacen los hombres y nosotras también podemos hacerlo. Estamos súper capacitadas para ocupar cualquier espacio y todo lo que tiene que ver con el arte y con la comunicación le da a las mujeres la posibilidad de poner en práctica la sensibilidad que tenemos, que es muy fuerte y eso creo que a la hora de trabajar, tanto arriba como alrededor del escenario, se nota un montón. Estamos en esta lucha fuerte feminista donde queremos que se caiga el patriarcado y si no se cae lo vamos a tirar. Nos juntamos las mujeres y hacemos estragos. De verdad es como un fuego ardiendo de ver al lado solo mujeres, de estar juntas y hermandadas también como en el mensaje que queremos dar. Es un momento clave y entonces se vive como un ida y vuelta también con el público, con la propuesta, con la escucha de decir, ah mirá, las pibas también pueden hacer música y lo hacen súper. Así que nada, es darnos lugar, el lugar que nos corresponde también a todas las mujeres, no solo ser coristas de bandas. ¡Gracias! ¡Gracias!